Música Buenas tardes, mi nombre es Antonia Ramírez Segura, Presidenta del Comisariado Gidal de Aquiles Cerdán, Primera y Segunda Sección en el municipio de Paraíso, Tabasco. Quiero comentarles todos los proyectos que tenemos con los de servicios ambientales. En el primer año, los apiarios. Sabemos que la miel de mangle es la mejor miel que hay y con la bendición de Dios y la ayuda de la Comisión Nacional Forestal vamos a hacer apiarios, lo que vamos a generar empleo también, ¿verdad? Para hacer los apiarios y producir nuestra propia miel. También tenemos listas una brigada, por el momento una brigada, pero nuestro sueño es hacer dos brigadas, dos cuadrillas de mujeres para entrar a lo que es la limpieza del mangle. Nuestros manglares, que están hermosos, tienen un enemigo, ¿verdad? Que son enemigos naturales, como las enredaderas. Entonces, con el recurso que vamos a recibir, pensamos pagarle las cuadrillas de mujeres para entrar y limpiar los mangles, quitarle toda la enredadera que los ahoga, limpiar las brechas cortafuegos, ¿verdad? Y también ese es un trabajo que aquí las mujeres son muy luchonas, son mujeres de campo que entran al agua y que ellas nos ayudan para limpiar. Los hombres van quitándoles para daño y las mujeres levantando la basura y abriendo las brechas cortafuegos. Y estamos agradecidos, ¿verdad? A la Comisión Nacional Forestal, especialmente al programa de servicios ambientales, por el apoyo recibido, porque no solamente generamos empleo, sino hacemos que nuestros manglares luzcan hermosos. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!